El mundo de la política sin duda es de los más controversiales y problemáticos que existen, ya que, cada decisión que se toma allí afecta a todas las personas, pues en rara ocasión algo está fuera, de ese ámbito. Recientemente, a través de redes sociales comenzó a circular un vídeo con el que se anunciaría el regreso de Elba Ester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de, a, la vida pública. En el material compartido señalan que el proceso penal que enfrentó la maestra, y de él, que fue absuelta, carecía de solidez. Los autores de este vídeo, que se mantienen en el anonimato, consideran a, Gordillo Morales como una presa política de la administración del todavía presidente Enrique Peña Nieto. En la grabación, se señala la opinión de los creadores del metraje. Si la libertad de la maestra Elba Ester dependiera, de la ley, nunca hubiera ido presa. Además, en una de las transiciones del material se puede leer. Ella, eliminó obstáculos y regresará a seguir luchando. En el mismo contenido gráfico culpan a Juan Díaz de la Torre. ¿Quién es el actual líder del SNT de haber traicionado al sindicato, por lo que levantan la voz, para exigir su pronta renuncia? El vídeo señala que será el 20 de agosto cuando Elba Ester reaparecerá encabezando, la consulta de la reforma histórica apóstrofe. El material, que fue adjudicado al sindicato, finaliza diciendo. Defenderá lo que siempre, fue nuestro. Cuidará a nuestros niños y maestros. Elba Ester Gordillo estaría de regreso en el arroba snt nacional, según vídeo, en redes. El spot explica que la ex-ligresa magisterial fue una presa política y señalan que la maestra, volverá a unirnos. Anímate, a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.